La que no quiso faltar es una chica maravillosa que cuando tenía 19 años ya tenía disco de oro y platino Ella estuvo en la Teletón relanzando su carrera musical Hoy día nos promete hacer bailar a todo el Movistar Arena Señoras y señores, llega a este escenario Karen Paula ¡Gracias! Un millón de estrellas que bailan sobre el mar azul Me recuerdan cada momento que pasé con él Mil secretos guardas para mí Luna de abril en tu brillo siempre dormirá nuestro amor Que viva la noche, viva el amor Su nombre me sabe a besos de pasión Que viva la noche, viva el amor Hay magia de luna en mi corazón Soy orgullosamente chilena Y hoy más que nunca Porque si somos campeones es de la solidaridad ¡Vamos Chile! Que viva la noche, viva el amor Su nombre me sabe a besos de pasión Que viva la noche, viva el amor Hay magia de luna en mi corazón Hay magia de luna en mi corazón Un millón de estrellas que bailan sobre el mar azul Me recuerdan cada momento que pasé con él Mil secretos guardas para mí Luna de abril en tu brillo siempre dormirá nuestro amor Que viva la noche, viva el amor Que viva la noche, viva el amor Su nombre me sabe a besos de pasión Que viva la noche, viva el amor Hay magia de luna en mi corazón Que viva la noche, viva el amor Que viva la noche, viva el amor Su nombre me sabe a besos de pasión Que viva la noche, viva el amor Hay magia de luna en mi corazón Porque así es el amor 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 Es otro día yo sí voy igual que ayer Jugando al amor de pie a pie Buscando una respuesta a mi dolor Me decepciona el amor Quiero que sepas que el amor 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 Te dice Ven, 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 ven Hace van, van, van Y luego boom, boom, boom Estalla el corazón Aunque tú no lo creas Esto suele ocurrir Más a menudo de lo que piensas El día es el amor El día que el amor decida ir a por ti Sabrá cómo romper tus defensas No trates de escapar No trates de escapar No lo conseguirás Mejor relájate un poco Y déjate llevar El amor es así Cuando le da por ti Dispara siempre antes de preguntar Y hace Y hace Y luego Estalla el corazón Te dice Ven, ven, ven Hace Bang, bang, bang Y luego boom, boom, boom Y si cambiamos el ritmo Te dice Y hace Muevete 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 Como quedaron ¡Ja! Te dice Ven, ven, ven Hace Bang, bang, bang Y luego boom, boom, boom Estalla el corazón Te dice Ven, ven, ven Si tú me quieres tienes que saber Que solo hay algo que me gusta ser Si tú me quieres tienes que saber bailar Open up, open up your heart, open up your heart Si quieres tenerme solo pido una cosa Tienes que bailar conmigo toda una noche Si tú me quieres tienes que saber bailar Open up, open up your heart, open up your heart Con tu mano sobre mi corazón Cierra los ojos, todo está mejor Sube el volumen, no te detengas más, más No te detengas más No pares nunca más de moverte Todo lo que quieres bailar Open up, open up your heart, open up your heart No te detengas más No pares nunca más de moverte Todo lo que quieres bailar Open up, open up tu corazón No te detengas más Hey Chile, hey Chile What's up, what's up Chile unido, Chile unido Se levanta, se levanta Un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis Open up, open up tu corazón Open up, open up your heart ¿Por qué quieres bailar? ¡No te colocas! ¡No te llamas! ¡Do you remember the day youב when can't it taste in a colduk! Cuando me anchoo ¡No te aż��는as! Y todo vuelve a ser Un, dos, tres, tres, etc ¡No te espero MAXP Yepra No te acento ¿Cuántas veces te busqué por mis recuerdos? Yo vuelvo y no pierdo la fe En mi vida vamos a olvidar el ayer y comenzar otra vez Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener en mi vida Que tú y yo sabemos que no podemos vivir así Ustedes Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener en mi vida Vamos a olvidar el ayer y comenzar otra vez Sin mentiras Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener en mi vida Dime, dímelo